El colombo francés de que Iván Duque designó para que administrara los fondos de la paz y se los había feriado con el senador Ciro Ramírez y otros, podrá seguir respondiendo en la investigación en su contra desde Francia, donde quiera que esté, según le autorizó la juez de su caso. Joana Rodríguez. Mónica, de todos modos, la fiscalía no pudo demostrar que el ahora francés hubiera pedido el 10% de cada contrato, como lo afirmó la fiscal del caso, de manera que tampoco se espera una sorpresa en el caso judicial en su contra. Él es Pierre García, poderoso funcionario de Iván Duque, como subdirector en el Departamento de Prosperidad Social de EPS, que tiene un enorme presupuesto para repartir en contratos de obras públicas. Pierre García está siendo investigado por conformar, junto con el capturado senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, una organización criminal para apropiarse de un porcentaje de los dineros para las obras del Fondo Nacional de Paz. ¿Ustedes me ven, perdón? Esta semana, Pierre García asistió virtualmente desde Francia, a donde huyó cuando se supo de la investigación, a la audiencia en la que escuchó la imputación de cargos de la fiscalía que le adjudica los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Estamos ante delitos investigados de oficio. No obstante, la cercanía de García con el capturado y sindicado por estos hechos, el congresista del uribismo Ciro Ramírez, y con el propio presidente Duque, posición que le daba poder, la fiscal del caso no supo desarrollar sus argumentos en contra de García ante la juez. El presidente recibió, junto con el senador Ciro Ramírez, la suma de mil millones de pesos, conforme a la información dada por parte de Anderson González González a el ciudadano Pablo César Herrera Correa. Por eso, la juez le contestó que no había podido demostrar su afirmación. El señor Eugenio había realizado algunas exigencias económicas que ascendían al 10% de cada una de las contrataciones. Sin embargo, ¿está donde comprendió este despacho? Pues este hecho tampoco fue uno corroborado, por lo menos no lo enrostró así la señora fiscal. Y también negó la solicitud de la fiscal de mantenerlo detenido mientras se desarrolla el proceso. Esa medida seguramente es muy excesiva, máximo porque nos estamos enfrentando a una persona que además de que, como ya se indicó, tiene su derecho a la presunción de no sé si cuál me acuerdo. Pero contradiciéndose, la juez dijo que le preocupaba la posibilidad de que Pierre García no volviera al país. Hay un punto que conflictúa este despacho y es la permanencia extendida en el tiempo del señor Pierre Eugenio García Jaquiel en el exterior. Y es que denótese que este viaje ya va para aproximadamente unos siete meses. La juez le pidió a Pierre García que se siguiera conectando a las audiencias judiciales desde donde se encuentra y que informara a la fiscalía o al juzgado cuando ya haya regresado al país. Gracias. Gracias. Gracias.